viene con el lado positivo hacia la izquierda entonces nuestra señal comienza por el lado positivo vamos a ubicar aquí el punto que nos dice psc y ya tenemos el primero soldado entonces vamos a poner todos los azules de este lado saludos amigos como están bienvenidos al segundo vídeo donde vamos a hacer la adaptación paso a paso de la pantalla de este televisor de la marca polaroid la vamos a pasar a este televisor samsung en el primer vídeo mostramos una adaptación que fue en un televisor samsung con otro tipo de pantalla que es el conector era de flex pero lo hicimos en forma de tutorial pero en este vídeo quiero mostrarte paso a paso la adaptación y midiendo las señales con un osciloscopio profesional para que conozca cómo adaptar pantallas vamos a decir el y aún sanzo entonces vamos a conectar este televisor de la marca samsung estos televisores los dos son de 32 pulgadas entonces la falla que tiene este televisor en la siguiente esta pantalla está rota por esa razón nosotros vamos a hacer la adaptación o el reemplazo de esta pantalla la vamos a pasar a este sanzón y le voy a mostrar el por qué lo vamos a hacer también aquí pueden ver en esta parte la rotura que tiene tiene una bola ya nosotros lo comprobamos con nuestro microscopio otra desventaja que tiene esa misma pantalla samsung es que no tiene colateral ya que si hubiese tenido con aquí en esta parte lateral pues nosotros habíamos podido hacer lo que es un bypass y tal vez hubiéramos podido recuperar parte de la pantalla pero en este caso nada más tenemos vídeo en esta parte de abajo entonces esa es la falla que tiene este televisor la rotura ahora vamos a conectar el televisor de la marca polaroid la primera desventaja que tenemos este televisor es la siguiente este televisor no es es martín la segunda es no tenemos el control original pero cuando programamos un control universal no está dando problemas con los comandos de los de los botones no están coincidiendo en sus teclas como como manda el control es decir si aquí tenemos power en muchos de los casos no sube o no cambia o no hace otra función o no entra al menú entonces por esa razón no vamos a dar mucha vuelta con esto y vamos a montar esta pantalla en este televisor samsung la ventaja que tenemos aquí es que este televisor es el smart tv un televisor moderno y un televisor que te marca entonces por esa razón vamos a hacer el reemplazo a este televisor algo muy importante que quiero mostrarte en este televisor este debe en este canal que está aquí este es mi canal secundario el cual estoy trabajando con paneles solares estos son vídeos de mi experiencia que estoy subiendo en ese canal si tú estás iniciando algún proyecto de paneles solares que sea para tu casa o para tu taller te recomiendo que veas estos vídeos porque te pueden ayudar y te sacan de duda de cualquier cosa esta es mi experiencia en esto que he estado estudiando de paneles solares este canal se llama vargas tutoriales y más si no te has suscrito te voy a invitar a que te suscribas te lo voy a mostrar más de cerca para que vea mi foto y vea que ese soy yo entonces aquí estamos subiendo vídeos que te van a ayudar muchísimo y espero con tu suscripción entonces vamos a ir más cerca para que lo puedas ver bien aquí pueden ver lo que es mi foto ya muchos me conocen y si bien entran a los vídeos me van a ver personal y también van a conocer mi voz actualmente tenemos 338 suscriptores el cual le doy la gracia a las personas que se están suscribiendo y gracias a ello pues seguimos subiendo en este canal y en el de nosotros de electrónica vargas entonces gracias por su suscripción y por sus comentarios y compartir también los vídeos entonces vamos ahora entre en materia con la adaptación vamos a destapar los televisores para primero mostrar lo que son las tarjetas recomendación antes de destapar los televisores y acotarlo en nuestra mesa miren esta tela que yo tengo aquí o pueden decir como una sábana acolchada que muchos tal vez la conocerán esto lo estoy usando desde mi primer vídeo de youtube pueden buscar el primer vídeo que tenemos en nuestro canal y empezamos con esto fue en esta mesita que ven acá que empezamos a hacer los vídeos entonces esto yo lo pongo siempre aquí en la mesa aunque se ve bien bonita y todo pero este material esta mica puede rayar lo que es este embellecedor o este marco de los televisores entonces para no hacerle lo que es raya o que se pelen yo pongo siempre está esta tela que bien acolchada y esto me va a proteger de que no me dañe lo que es el marco más con los televisores nuevos también que nosotros recibimos esto hace que los televisores no se rayen y salgan como nuevo bien aquí podemos ver lo que es la estructura del televisor tenemos lo que es la tarjeta mainboard combo el cual trae lo que es la fuente incluida y también la parte de la mainboard aquí podemos ver lo que es el cable lvds que va hacia nuestro display con nuestra pantalla esta es la tecón de la pantalla todo esto lo estoy haciendo paso a paso porque sé que hay personas que no conocen del tema y le gusta mi vídeo entonces lo estoy haciendo paso a paso para que vayan conociendo aquí también pueden ver lo que es el número de pantalla que es este 31 51 a 05 estas son parecidas a las que traen los televisores tcl la cuadradita pero con otro tipo de número al final pero en este caso esta es una pantalla samsung como nos damos cuenta porque tiene el fusible o la toma de entrada del lado positivo está al lado izquierdo entonces es una de las formas que nosotros tenemos para saber que samsung esta pantalla y aquí le hemos identificado que está rota que está dañada y bien aquí también podemos ver lo que es el modelo de esta tarjeta mainboard siempre se encuentra acá debajo que es una bt 32 hm 075 creo que o de 75 pero bueno ya ya con sólo ver si tú eres técnico ya vas a ver qué tipo de tarjeta es entonces donde vamos a hacer el trabajo nos vamos a ubicar en esta parte de la sesión de este cable lvds o de la señal lvds donde vamos a tener la toma de voltaje tanto positivo o negativo de 12 voltios y la señal lvds que va a ser 0 1 2 la de club y número 3 o sea ya eso lo explicaré más adelante una cosa también que podemos ver aquí es que no está señalizado pueden darse cuenta miren no está señalizado la parte donde no indica cuál es el lado negativo ni el positivo esto en esta tarjeta es confuso cuando yo estuve haciendo esta adaptación al principio fue un poco complicado ya que no encontré información sobre esta tarjeta entonces cuando no tenemos información es complicado hacer esta adaptación pero yo te la estoy trayendo gratuitamente para que tú aprendas a hacerlo en tu banco de trabajo o sea en tu en tu mesa de trabajo donde estés y no tenga que coger lucha entonces por eso te invito a que te suscribas que le dé like y que comparte tu vídeo de esta forma me sigues ayudando entonces qué vamos a hacer en este caso aquí nosotros tenemos voy a mostrarle tenemos un cable lvds el cual era el que teníamos conectado recientemente aquí pueden ver le voy a mostrar los cables que nosotros usamos que son para reciclarlo lo guardamos para nosotros hacer este tipo de adaptación entonces ya vimos la estructura de la samsung vemos todo aquí entonces vamos a mostrar los cables que le dije que guardo que es muy importante todos estos cables que nosotros tenemos aquí son importantísimo ya que nosotros podemos hacer cualquier tipo de adaptación de forma rápida en cualquier pantalla aquí tenemos de lo que son con conexión a flex miren otro vienen tanto para el samsung bueno miren este viene a la izquierda a no perdón lo tenemos a boca arriba lo vemos al lado derecho también este de flex pero bueno y lo importante es guardar estos cables para futuras reparaciones como yo hago acá en nuestro taller de electrónica vargas que hice tomé un cable de esto cortamos esta parte de aquí y de esta forma nos queda así entonces aquí nosotros tenemos que verificar con nuestro multímetro las señales que vamos a conectar en esta tarjeta entonces ya conocimos lo que es la estructura de este televisor todo entonces ahora vámonos con el polar hoy en aquí tenemos la estructura de nuestro televisor polar hoy un televisor sencillo aquí pueden ver lo que es la mainboard combo que viene con el número tp punto ms 335 53 puntos pv 818 esto es una tarjeta que no es smart tv como la reconocemos por esta memoria spi flash que tenemos acá y porque no tiene el conector de internet o lan entonces por eso lo identificamos que no es smart tv con que lo teníamos conectado con nuestra cajita tv box si vieron el es más la parte es más ahorita era porque lo teníamos conectado con nuestro tv box entonces tenemos lo que es la tecón de nuestra pantalla diríamos que esta es una el y miren la estructura la que viene más o menos en la región o chinas como puedan identificarla y ahí está el número de partes que tenemos acá 32 hd aquí tenemos más especificaciones pero bien esta es la pantalla la cual vamos a montar en el televisor samsung esta trae la conexión del positivo hacia la derecha entonces no hay mucho de qué hablar de este televisor ya ven que un televisor sumamente sencillo pero lo que no importa es instalar esta pantalla en aquel televisor entonces vamos a desarmar o sacar esta pantalla vamos a desarmar los dos para nosotros y hacer la adaptación pero algo muy importante que quiero mostrar primero es identificar la señal lvds ya sé que me vas a decir pero richard y como sabía cómo iba conectado eso te lo voy a enseñar ahora vamos a buscar nuestro osciloscopio y vamos a ir al televisor samsung para nosotros comprobar de qué lado comienza lo que es el voltaje de la señal lvds si comienza positivo o si comienza negativo algo sumamente importante para esta adaptación vamos a ir a nuestro televisor samsung aquí ya tenemos lo que es el osciloscopio ya lo tenemos configurado tenemos el multímetro para nosotros detectar la continuidad que tenemos desde la tecón hacia la main board entonces con esto vamos a detectar la continuidad y con esto vamos a ver lo que es el trazo de señal tanto positivo y negativo de las señales lvds entonces para tener una medida más clara de lo que vamos a hacer hemos inyectado lo que es la señal de vídeo por hdmi para nosotros tener un mayor rango de visión en lo que es la señal cuando se esté por ejemplo cuando esté dando vídeo va a dar más más amplitud en nuestro osciloscopio entonces lo primero que vamos a hacer primero vamos a usar nuestro multímetro como les dije primero vamos a comprobar los pines de conexión en esta parte miren aquí yo he realizado antes de empezar esto yo he realizado lo que es un diagrama que lo dejaré unos cuantos segundos para que le hagan captura de pantalla en el vaca escúseme que lo he puesto al revés todo va a depender en qué posición lo dibujemos miren lo de esta parte le pueden hacer lo que es un captura de pantalla para que lo tengan como referencia o si lo quieren modificar esto yo lo he hecho con dos pines diferentes con dos conectores que es el de led y el samsung entonces cuál es la diferencia que tenemos entre estos dos conectores en el pin número uno en el led y comienza el voltaje tenemos lo que es la tierra luego en el pin número 9 en algunos casos está el pin lb de ese cel que para cambiar lo que heida y besa y comienzan luego los 0 1 2 club y 3 entonces en samsung tenemos la polaridad inversa lo que es comienza con las señales lo que es 0 1 2 club y la número 3 y luego de eso está lo que es el eb de ese la tierra y al final tenemos el voltaje entonces por eso es lo que le voy a enseñar ahora lo que es la adaptación que tenemos acá entonces lo que vamos a hacer aquí es que como lo vimos aquí en esta tecón samsung nosotros tenemos primero lo que son las señales si lo ponemos de esta forma va a ser de esta forma ya que tenemos lo que es el voltaje a la izquierda que lo tenemos aquí el posible entonces primero vamos a empezar con la número 3 que la señal número 3 y vamos a ir a la tarjeta main board y tenemos el pin número 1 vamos a seguir con el número 2 vamos a decir que este sería el 3 positivo ahora en el siguiente sería el 3 negativo que sería el segundo que estoy midiendo que continúa en esta parte de la main entonces ya con esto voy teniendo una idea de dónde comienzan los puntos en la tecón si es del lado izquierdo o del lado derecho y también en la main board en qué sincronismo en qué posición continúa si es abajo o arriba entonces vamos a acercarlo para mostrarle antes de medir lo que son las señales lvds el pin que acabamos de medir es este que comenzaría como 3 positivo y 3 negativo entonces aquí en la tarjeta lo que es la main board comenzó en esta parte y después comienza con este siguiente entonces iría en esa escala para esto yo tengo para no confundir no tengo un creyón el cual lo vamos a identificar y vamos a seleccionar solamente las partes que vamos a usar aquí entonces para esto tenemos un par segundo para tercer para el cuarto para y quinto para entonces en este par de acá sería desde acá ya esto no lo vamos a usar porque de aquí en adelante comienza lo que es la resolución full hd entonces a nosotros nos interesa es conectar cinco pares de señales lvds que serían estas dos el primero el segundo el tercero el cuarto que es club y el quinto entonces ahora vamos a medir lo que son las señales lvds con nuestro osciloscopio vamos a proceder ahora a conectar nuestro televisor a la red eléctrica vamos a encenderlo y le voy a mostrar cuando no tenemos señales lvds como se muestra acá en nuestro osciloscopio vamos a desconectarlo vamos a mover lo que es nuestro multímetro bien entonces ya tenemos lo que es el osciloscopio preparado vamos a medir en la que le mostré que era en la señal número 3 vimos que este es el samsung está al revés comenzamos por el 3 positivo que sería el que viene al lado izquierdo entonces aquí vemos una cresta lo que es hacia arriba fíjense las líneas de división que tiene acá que están hacia arriba esto no indica que esta señal es positiva como lo tenemos en nuestro diagrama el segundo que sería el 3 negativo que sería acá sería el 3 negativo vamos a cambiar y así se muestra nuestra señal hacia abajo entonces vamos a conectar lo que es la señal de vídeo vamos a ponerla nuevamente en el primero que es positivo y vamos a reproducir lo que es un vídeo bien ahí ya tengo un vídeo mío puesto vamos a desconectarlo miren como hace como un cambio pero aún así veo que se mantiene igual vamos a conectarlo nuevamente pero si cuando no tenemos señales LVDS siempre la señal se mantiene más reducida y cuando tenemos la señal ya reproduciéndose en nuestra tarjeta se va a notar mucho más grande pero esos son datos que le estoy dando para que ustedes cuando vayan a hacer este trabajo con un osciloscopio lo prueben con vídeo entonces comenzamos con la positiva seguimos con negativo hacia abajo el segundo pal en este caso sería CLOCK sería una señal senoidal de data y CLOCK el segundo pal continuamos con la tercera la vemos hacia arriba esa sería positiva abajo negativo continuamos positiva el cuarto pal cuarto pal negativo quinto pal hacia arriba que sería positiva y al final sería negativo entonces con esto ya vamos teniendo una idea de donde comienza nuestra señal si es positiva o negativa entonces en este caso como el conector viene en este sentido viene con el lado positivo hacia la izquierda entonces nuestra señal comienza por el lado positivo entonces aquí como lo he dibujado va directamente a nuestra señal positiva pero del lado contrario en nuestro conector LG si lo vemos así entonces de esta forma el lado que viene siendo positivo viene de esta forma y comienza en el lado contrario de nuestro conector Samsung espero que hayan entendido esta parte esto no tiene perdedera simplemente esto es cuestión de práctica al principio es difícil pero eso después que tenemos la práctica es muy fácil entonces ya sabemos medimos lo que es el punto de continuidad donde comenzaba que el primero de este lado comienza en la parte de abajo de la main y tenemos también la señal LVDS que comienza positiva y ya con eso no tenemos perdedera entonces ya vamos a proceder a lo que es conectar nuestro cable LVDS que lo voy a buscar ahora para hacer lo que es la repetiva conexión y también montar lo que es nuestro display porque ya para esto ya tenemos que montar la pantalla para dejarla mirando y todo y ver si también nuestra pantalla sale bien no sale al revés o sale con problemas de Heida y de esa después de cambiar lo que es la pantalla y poniéndola que es la que vamos a adaptar lo que es la LG ya podemos ver el conector ya ven que el que tenía era de Flex algo que hay que tomar muy en cuenta es la posición a donde van a caer lo que son los COF fíjense que aquí tiene una pequeña ranura donde nos permite poner lo que es nuestro COF anteriormente la que tenía usaba el COF en el medio un solo COF esta usa 2 y nos permite hacer la adaptación en esta caja entonces eso primero nosotros lo vimos antes de adaptar porque nos vamos a poner la pantalla así hay muchas personas que también hacen lo siguiente si tienen más COF lo que hacen es comerle a esta parte de aquí adentro a este metal y le hacen esta ranura para que los COF caigan de manera correcta y no se dañen y en este caso también tenemos COF lo que es lateral mirenlo allá abajo donde se ve y también tenemos lo que es esta ranura que nos ayuda a que estén despegados de este metal y no se pongan en cortocircuito o se quemen o se dañen por estar comprimidos entonces ya lo que vamos a hacer vamos a conectar o soldar lo que es nuestro conector para darle video a esta TECON o esta pantalla vamos a buscar lo que es la polaridad positiva donde va conectado nuestro cable LVDS para esto vamos a conectar nuestro televisor una vez lo conectamos vamos a ubicar aquí el punto que nos dice BSC disculpen que no he podido acercar más la cámara es que lo tengo un trípode y se me está dificultando lo que es el acercamiento pero ya más o menos le estoy dando una idea para que puedan ir mirando donde va conectado todo yo les dejaré una foto como quiera para que vayan mirando donde estamos midiendo entonces aquí tenemos 12 voltios en este punto de abajo recuerden que como les comenté el voltaje está en la parte de abajo y las señales comienzan en la parte de arriba tenemos lo que es la positiva y la negativa entonces de esa forma vamos a conectar nuestro cable LVDS aquí tenemos los 12 voltios y en el otro punto que sigue tenemos lo que es la tierra entonces vamos a conectarlo así y vamos a conectar todos los cables para ir teniendo lo que es la secuencia entonces en esta parte ya tenemos lo que es el diagrama que he preparado recuerden que este diagrama es del conector del conector de la TECON donde va conectado este conector LVDS esto no tiene que ver nada con la main pero vamos a tener algo similar para poderlo guiar entonces aquí tengo el cable que ya le mostré en los videos anteriores que ya le mostré cuando estaba adaptado entonces este conector vendría siendo lo que es el LG para este caso vamos a comenzar en este conector de derecha hacia izquierda comenzando con la señal 0 que en este caso sería de esta forma comenzaríamos de este lado vamos a ponerlo así para que se vea de esta forma ya que lo hice un poquito al revés pero tendríamos positivo después negativo y comenzamos con la señal 0 en la tarjeta Samsung como ya le expliqué anteriormente vamos a comenzar del lado contrario como tenemos el voltaje de este lado vamos a comenzar con la señal del lado contrario que sería la izquierda en este caso el voltaje se encuentra en esta parte de abajo vamos a decir en la parte de abajo y las señales comienzan hacia arriba descendiendo que voy a acercar la cámara para ir mostrando los puntos donde voy a ir soldando cada señal así si tienen esta tarjeta y se le presenta esta adaptación pues ya van a tener este video como prueba vamos a aplicar lo que es un poco de flux en este caso uso lo que es el hamper que pueden usar cualquiera esto es con el fin de que la soldadura se vea más brillosa más bonita esto es simplemente complementando esta parte para cuando vaya lo que es a soldar me quede soldadura más brillosa con esto se recoge más se ve más estético se ve más bonito entonces ya vamos a proceder a conectar nuestro cable primero vamos a conectar lo que es el positivo y la toma negativa dijimos que el de abajo es el positivo y el negativo hacia arriba ve como se solda más rápido es una ventaja usar lo que es flux y vamos a ubicar primero lo que es con nuestro multímetro la polaridad o la secuencia donde comienza este punto dijimos que este el que comienza del lado derecho hacia la izquierda digamos este el primero lo vamos a conectar en la parte de arriba porque es al revés en la Samsung y lo vamos a hacer así cogemos lo que es el positivo y vamos a buscar cuál es el número uno y casualmente es este que hemos tocado comenzamos con este lado que sería este y dijimos que este el azul en este caso esto varía pero esto no es en todos los casos dijimos que este es el positivo y el blanco sería el negativo entonces vamos a conectarlo con esa secuencia primero conectamos blanco y luego el azul y ya tenemos el primero soldado entonces vamos a poner todos los azules de este lado y los blancos del lado izquierdo y así vamos a seguir con esa misma secuencia buscando lo que es el otro color vamos a decir azul no es este no es este tampoco bien ya cuando lo conecte todo ya le mostraré porque esto es un tema que aquí se toma mucho tiempo y no quiero que el video se alargue demasiado ya que va muy largo pero te estoy explicando paso a paso para que veas cómo se va haciendo lo que es la adaptación bien aquí ya como pueden ver hemos realizado la conexión como le expliqué positivo negativo y las señales que comienzan desde cero hasta el número 3 que ya le expliqué anteriormente y de este lado comienza desde cero del lado positivo en el G desde cero hasta 3 y en este caso comienzan de manera inversa entonces de esta forma ya hemos realizado nuestra conexión satisfactoriamente solamente lo que nos cuesta es conectarlo vamos a conectarlo a la red eléctrica para que puedan ver y vamos a conectar nuestro televisor aquí lo estoy conectando a la corriente y vamos a ver cómo se muestra miren la imagen ya se puede ver vamos a conectarle lo que es el cable HDMI que teníamos con la señal y ya pueden ver la imagen que se ve nítida otro punto que tenemos a favor es la imagen que salió de manera correcta no tenemos problema de Heide Ivesa ni de Mirror esto quiere decir que nuestro trabajo quedó al 100% sin tener que hacer modificaciones entonces espero que les haya gustado el video espero que se suscriban que compartan este video que le den like denle todo para que me sigan ayudando y que siga llegándole a más personas para que sigan aprendiendo más sobre electrónica nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!